Un total de 119 mil toneladas de minerales y 124 maquinarias fueron embargadas precautoriamente por el gobierno federal tras un operativo en 11 patios de acopio ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante estas acciones fueron requeridos seis extranjeros de origen chino que deberán acreditar su legal estancia en México. Como resultado de estas acciones, hasta el momento han sido embargadas 124 maquinarias pesadas de procedencia extranjera, utilizadas para procesar y transportar minerales correspondientes a nueve patios, de los cuales no se ha acreditado su legal estancia en el país. El total de mercancía embargada de manera precautoria asciende a la cantidad de 119 mil toneladas. El comisionado aclaró que del mineral de hierro asegurado se levantaron distintas muestras para ser analizadas y determinaron así su composición y lugar exacto de dónde fue extraído. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con una inversión superior a los 6 millones 600 mil pesos, el gobernador Fausto Vallejo entregó a policías ministeriales acreditables de Michoacán 25 vehículos y 10 motocicletas equipadas como patrullas. Licenciado Jacén Sandoval Maldonado Licenciado Andrés Bedoya Tavera También se anunció la homologación de salarios a elementos policíacos del Estado, así como la realización de un censo biométrico para garantizar la erradicación de la corrupción en las corporaciones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Miles de profesores de la sección 18 de la CENTE marcharon en Morelia para solicitar la derogación de la ley de educación en Michoacán. La marcha que partió de la delegación del Issste en el Libramiento Sur y culminó con un mitin en el centro de Morelia es la segunda acción que los docentes realizan para protestar contra esta ley, que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso local, en cuyo exterior los maestros instalaran un plantón desde entonces. En el marco de esta marcha, el líder sindical de la sección 18, Juan José Ortega, anunció que se ampararán ante todos los tribunales locales contra esta ley que lesiona. Dijo, todos sus intereses y derechos laborales. Negó que hasta el momento se haya dado algún diálogo con los diputados para resolver el plantón que mantiene desde el jueves en el exterior del Palacio Legislativo. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hizo un llamado a todos los que acusan al presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, de sostener vínculos con el crimen organizado a acudir ante las instancias correspondientes. Esperamos que se le hagan saber a las autoridades para que se proceda conforme a eso, pero nosotros no podemos estar permitidos que nada más porque digan se pueda hacer juicio sumario. En entrevista por separado, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos, informó que las instalaciones del ayuntamiento de Apatzingán están bajo el resguardo de la Policía Federal desde que Uriel Chávez fue sacado de su oficina. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Víctor Baez, dirigente estatal del PRD, exigió emprender una investigación profunda sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa por el posible desvío de 2.661 millones de pesos del ejercicio fiscal 2012. Siendo esto un ejemplo de negligencia en la gestión de los recursos federales etiquetados para el Estado. Por ello, ahora entendemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya designado un gabinete paralelo para que girute y administre los recursos federales para Michoacán. El líder precisó que el actual gobierno estatal recibe el triple de observaciones hechas por la auditoría. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Aún no se define quién será el nuevo director técnico de Monarcas Morelia tras la salida de Eduardo El Yayo de la Torre. Aún así, los jugadores aseguran que tienen armas y disposición para lograr un buen resultado en el próximo partido contra Pumas. Trabajar, trabajar fuerte. No conozco otra manera de salir adelante más que trabajar con humildad, estar al servicio del cuerpo técnico, de los compañeros, dar lo mejor y esperemos que salgan las cosas ya. Ricardo Campos, director deportivo de Monarcas, comentó que Roberto Hernández será por el momento el delegado del plantel, mientras que encuentran a una persona con personalidad, que conozca el medio mexicano y que estuviese siguiendo al equipo. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, calificó como positiva la reunión que sostuvo el cuerpo de regidores del Cabildo con el senador perredista Raúl Morón, con quien trabajarán de manera coordinada para gestionar mayores recursos para el municipio. Él solicitó la posibilidad de platicar con el Cabildo para buscar cómo ayudarnos en las gestiones que venimos haciendo en el gobierno federal. Hablamos del Teatro Matamoros, hablamos del sistema que queremos renovar de las vialidades de Morelia. Destacó que el senador Morón se mostró interesado por ayudar a la capital y ver cómo sacarla adelante. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Durante los días santos se espera en Morelia lograr una ocupación hotelera del 100%, para lo cual se ha venido trabajando en campañas promocionales y en el programa de actividades de la Semana Santa, afirmó Enrique Rivera, secretario de Turismo Municipal. Ya estamos trabajando en esa suma de voluntades con los empresarios del sector, estamos listos para recibir al turismo en Semana Santa. Adelantó se espera un 100% de ocupación hotelera en los días santos, ya que no se teme una baja en la afluencia turística. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.